Don Pepe, muchas críticas de los ex-generales, ex-director de la policía, lo emplazan a dar pruebas de las acusaciones. Estamos trabajando. Tras las acusaciones de Vila del Castillo, al menos 10 ex-jefes de la policía lo han emplazado a presentar pruebas que demuestren los supuestos manejos corruptos en la uniformada.